Vamos con la Liga Española. Imagino que siempre tienes ahí un ojo mirando lo que pasa en el campeonato. El Barça está ahí, bien posicionado, pero todavía falta mucho. ¿Cómo estás viendo la Liga Española? Sí, bueno, indudablemente que el Barça tiene una cierta ventaja, pero bueno, en el mes de enero o febrero es difícil decantarse una liga, entonces ahí quedan muchos partidos, luego viene la Champions, que también es un desgaste añadido, pero bueno, siempre es una liga muy competida hasta el final y vamos a ver en este tramo final cómo acaba la cosa. El Madrid, ya para ir acabando, ha vivido una temporada extraña con cambio de entrenador, también desde la distancia, un poco, ¿cómo has visto al Real Madrid este año? Bueno, pues lo has visto pues en algunos momentos donde no han tenido los resultados adecuados, que eso le ha hecho que la distancia en la Liga pues sea la que es, pero en Champions siguen ahí, en Copa también y Madrid siempre es un rival que va a estar peleando por cosas importantes hasta el final siempre. Tú jugaste más de 30 clásicos, si tuvieras que quedarte con uno, ¿podrías elegir uno? Bueno, después de tantos clásicos pues también la probabilidad de que salgan bien pues también es mayor y he tenido pues o hemos tenido muy buenos, es difícil quedarme con uno, hemos tenido un 2-6 en el Bernabéu, un 5-0 en casa, un 0-4 en el Bernabéu y luego seguramente hay partidos también por ahí que a lo mejor no son tan llamativos por el resultado, pero que han sido muy buenos y que también tengo un gran recuerdo. Ver un clásico desde Japón significa o irse tarde o levantarse muy pronto. ¿Lo has hecho? ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Cómo lo vas a gestionar? Bueno, el clásico de la primera vuelta coincidió que también era a las 12 de Japón, 12 y cuarto y sí que lo vi, pero bueno, no sé los próximos que horas serán, aunque es difícil, si te soy sincero pues a las 3-4 de la mañana es difícil, difícil aguantar.